Si hay un video que usted debería compartir con todas sus amistades en las redes sociales, sin discusión sería este. En este video les estaré mostrando cómo ver sus películas favoritas completamente gratis. Y también las películas que están actualmente en el teatro completamente gratis. Y a eso le sumamos que podemos ver los eventos de Pay Per View pago por ver completamente gratis. Y usted sabe cómo es, gratis, sabe mejor y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Saludos y bienvenidos, les saluda a su amigo de Siempre Pabelloni. Y como ya les había adelantado en el video, hoy les estaré mostrando cómo instalar la aplicación Kodi. Con esta aplicación usted puede ver las películas que están actualmente en el teatro. Completamente gratis. De igual manera puedes ver los TV shows favoritos. Puedes ver los season como lo que son 24R, como lo es Walking Dead. También como puedes ver los season de los Simpsons. También puedes ver Futurama. En fin, mucho contenido completamente gratis. Esta aplicación es compatible con todos los dispositivos Android. Entiéndase teléfonos y tabletas. De igual manera la puedes instalar en los dispositivos iOS. Entiéndase iPad y iPhone. También Apple TV. Y esta aplicación es compatible con el sistema operativo de Windows. En esta ocasión estaremos instalándola en la computadora. Pero el proceso sencillamente es el mismo. Antes de comenzar el video, tengo que darle las gracias a mi buen amigo Rafa. Que él fue el que me dejó saber sobre la aplicación. Así que Raffi, gracias. Y gracias a él es que este video será posible. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Abrimos el navegador y nos vamos a dirigir hacia este website. Para descargar la aplicación Kodi. En la descripción del video te voy a dejar el link para que entres al website y la descargue. Acá en el website nos vamos a dirigir a la segunda donde dice Kodi 15.0. Esto lo estaremos haciendo porque lo estoy haciendo en la computadora. Y vamos a seleccionar la segunda versión, la que dice Ninely. La vamos a seleccionar y vamos a seleccionar el segundo archivo. Y vamos a dejar que la computadora descargue la aplicación. Como puedes ver, le está descargando. Acaba de finalizar la descarga. Vamos a seleccionar la aplicación y la vamos a instalar. Seleccionamos Yes. Seleccionamos Next. Vamos a seleccionar que estamos de acuerdo. Seleccionamos Next. Next. Instalar. Y dejamos que la aplicación haga el trabajo. Dependiendo de la computadora que usted tenga. De los recursos que tenga su computadora. Es que va a tardar la instalación. En el caso mío, como puedes ver, está instalándose un poco rápido. Está casi terminando. Así que lo voy a dejar. Y no voy a editar el video para que ustedes tengan una idea. A tiempo real. Cuánto tiempo toma hacer este proceso de la instalación. Aquí como puedes ver, está casi terminando. Y como puedes ver, listo. Acá acaba de terminar. Y vamos a seleccionar este cuadrito que está acá. Vamos a seleccionar y finalizar. Y va a abrir la aplicación. Acaba de abrir el programa. Y como puedes ver, de esta manera es que luce. Tenemos varias opciones. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir hacia Sistema. Seleccionamos System. Vamos a seleccionar este que está acá abajo. File Manager. Lo seleccionamos. Vamos a seleccionar la segunda. Add Source. Y vamos a entrar la siguiente dirección. Luego que introducimos la dirección, vamos a seleccionar el botón que dice Done. Lo seleccionamos. Y acá en la parte de abajo vamos a introducir el siguiente nombre. Ahora seleccionamos Done, el botón. Y vamos a seleccionar OK. Seleccionamos OK. Y ahora vamos a seleccionar la casita. Vamos a Home. Y listo. Ahora nos vamos a dirigir hacia Videos. En Video vamos a seleccionar esta que está acá, Add On. Lo seleccionamos. Vamos a seleccionar el botón de OK. Y ahora vamos a seleccionar donde dice Get More. Lo seleccionamos. Vamos a seleccionar la primera, la que tiene dos puntitos. Lo seleccionamos. Nuevamente la primera, dos puntitos. Y ahora vamos a seleccionar la tercera, la que dice Install From Zip File. La vamos a seleccionar esta que está acá. La seleccionamos. Y vamos a seleccionar la primera, la que dice .fusion. La seleccionamos. Y ahora vamos a seleccionar esta que está acá, la que dice Start Here. La seleccionamos. Y vamos a seleccionar la última, la que dice 1.1.9. La seleccionamos. Seamos pacientes. Y esto lo que está haciendo es instalando el Wizard. Vamos nuevamente. Ahora vamos a seleccionar la tercera. Nuevamente la que dice Install From Zip File. Lo seleccionamos. Lo mismo. La primera, Fusion. La seleccionamos. Nuevamente Start Here. Y vamos a seleccionar esta que está acá. 1.2.0 Zip. La seleccionamos. Y dejamos que haga el trabajo. Así de sencillo. Así que seamos pacientes. Está haciendo el trabajo. Y cuando termine, ahora nos vamos a dirigir hacia Home. Vamos a seleccionar la casita. La seleccionamos. Y ahora nos vamos a dirigir hacia Programas. Seleccionamos Programs. Y ahora vamos a seleccionar esta que está acá. Configuración del Wizard. Lo seleccionamos. Y esto lo que hace sencillamente es optimizar el programa para que tengamos los mejores resultados. En el caso mío estoy utilizando Windows. Y voy a seleccionar Windows. Pero hay más opciones. Dependiendo a donde usted esté instalándolo. Pues usted selecciona la que le corresponde. En el caso mío es Windows porque estoy instalándola en la computadora. Seleccionamos Windows. Seleccionamos que sí. Dejamos que la computadora haga el trabajo nuevamente. Acá está la barra de progreso. La cual nos indica el progreso de este proceso. Así que seamos pacientes. Y dejamos que el programa haga el trabajo. Está casi terminando. Y acá como pueden ver está casi listo. Así que seamos pacientes. Y de esta manera es que instalamos la aplicación correctamente. Y tenemos de todo. Acá en Música les voy a mostrar. Como pueden ver tenemos Radio. Tenemos Apple iTunes. Tenemos SoundCloud. Y usted sencillamente puede seleccionar cualquiera. Les voy a mostrar. Vamos a seleccionar la música. Vamos a seleccionar el que decir. Estamos haciendo la configuración porque no la tenía. Y es así de sencillo. Usted puede seleccionar Explorar. Música. Y aquí hay varias de ellas. También hay música en español. No voy a darle a ninguna. Por esto del copyright. Y después me fastidian el video. Así que no lo voy a hacer. Pero aquí ustedes tienen la idea. Y sencillamente trabaja al 100. Ahora nos vamos a las películas. Que es lo que ustedes quieren ver. Y acá nos vamos a dirigir hacia donde dice video. No tienen que hacerle click. Solamente ponen el pulsor encima. Y aparecerá el menú de esta manera. Como pueden ver. Música, video. Nos vamos a video. Y acá tenemos Genesis. Tenemos varias aplicaciones que vienen preinstaladas. Usted puede descargar más. Si gusta que les voy a mostrar más adelante en el video. Pero por ahora vamos a abrir Genesis. Y les voy a mostrar las películas. Podemos seleccionar Movies. Y las puedes seleccionar como tú quieras. Poder seleccionar las que han ganado Oscar. Y vamos a seleccionar las que están en los teatros actualmente. Las seleccionamos. Y como pueden ver. Acá están las películas. Tenemos Jurassic World. Tenemos Mac Max. Tenemos San Andreas. Tenemos básicamente varias películas. Tenemos Tomorrowland con George Clooney. Bueno, aquí hay varias películas. Sencillamente funciona al 100 nuevamente. No les voy a dar play para no buscarme problemas. Pero aquí ustedes tienen la idea. Y están las películas. Qué mal les puedo decir. Vamos a darle back. Ahora les voy a mostrar cómo ver los eventos de Pago por Ver. Pay Per View completamente gratis. También televisión en vivo. Vamos a seleccionar esta que está acá. Que se llama Phoenix. La vamos a seleccionar. Y ahora vamos a seleccionar la primera. La que dice Phoenix TV. La seleccionamos. Seleccionamos Deporte. Y acá vamos a seleccionar la primera. Live Games. Y como pueden ver. Aquí está Live Pay Per View. Que les puedo decir. Pago por ver completamente gratis. En este caso no hay absolutamente nada. Porque no hay ningún Pay Per View. Pero en caso de que estén dando un evento. Lucha libre. Boceo. Usted entra aquí y lo va a encontrar. Vámonos acá donde dice Live Baseball. Para ver un poco de deporte. Y como pueden ver. Acá están los juegos. Que están disponibles actualmente en vivo. Vamos a seleccionar este. Este que está acá. El de los Yankees. Los Orioles. Vamos a seleccionarlo. Y como pueden ver. En la mano derecha. Hay una rodita que dice Working. Sencillamente. Ese es el progreso. Seamos pacientes. Y verán que funciona al 100. Acá tienen el juego. Como les había dicho. Aquí está. Está frisando. Pero esperen que la conexión entre. Y ahí está el juego. En vivo. Desde la comodidad de tu hogar. De igual manera. Lo puedes hacer. Utilizando tu dispositivo Android. Teléfono o tableta. O utilizando tu dispositivo iOS. Entiéndase. iPad o iPhone. O desde tu computadora. Desde la comodidad de tu hogar. Que te puedo decir. Esto es una buena opción. Y es completamente gratis. Mis amigos. Espero que el contenido de este video. Haya sido de gran ayuda. Y del agrado de todos ustedes. Así que no olviden. Darle like al video. Porque cada vez que yo veo like. Eso me motiva a mí. A hacer más videos. Y no olvides también. Que estamos corriendo el sorteo. Del LG Ball. En la descripción del video. Te voy a dejar el link. Para que veas los detalles. Como participar. Y les adelanto. Que participar. Es completamente gratis. Voy a dejar el video hasta aquí. Les pido disculpas. A mi voz. Estoy un poquito enfermo. Y mi voz no es la mejor. Me escucho ronco. Pero. Sencillamente. Quería hacer este video. Y hasta aquí. Hemos llegado mis amigos. Y espero que el contenido. De este video. Haya sido del agrado. De todos ustedes. Si te gustó lo que viste. Dale like. Me gusta el video. Suscríbete al canal. Para que no te pierdas. Videos como este. Comparte este video. Con todas tus amistades. En las redes sociales. Si no te has suscrito al canal. Te recomiendo que te suscribas. Porque es gratis. Y de esa manera. Cuando yo subo un video. La gente de YouTube. Le deja saber a usted. Que yo acabo de subir un video. Y no olvides. Que me puedes seguir en Instagram. Búscame bajo. Pabelloni underscore network. Y te recuerdo. Que estás viendo. Pabelloni network. Estuviste viendo. Como instalar. La aplicación. Coby. En tu idioma.